La primavera La primavera Dentro de los corazones que sueñan La primavera La primavera Los sueños como vengan la tristeza de gran Llobando a raíces De raíces milenarias Que se pierden en el tiempo Pero no en la nostalgia En muchas nociones fiestas Y al lado de una candela Y tanto canta y baila Y la luna los ilumina La primavera La primavera Los sueños como vengan la tristeza de gran La primavera La primavera Los sueños como vengan la tristeza de gran Tierra de donde yo vengo De la India milenaria Aunque hace mucho tiempo Todavía queda en la esencia Y haciendo mi canadito Espero a la persona Que siempre alegra mi alma Que siempre alegra mis sueños La primavera La primavera Los sueños como vengan la tristeza de gran La primavera La primavera Los sueños como vengan la tristeza de gran Quiero el sabor de tus besos De tu besos para el día Y que me miren tus ojos Tus bonitos ojos muertes Están diciéndote quiero Que te quiero toda la muerte Vente conmigo y gana Nos guiará la buena suerte La primavera La primavera La primavera Los sueños como vengan la tristeza de gran La primavera 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 ¡Gracias!